Salud, Pichaco Productions, Montero y Salman, hoy en el saludo, por nada, hoy en el saludo del grupo, hoy en el saludo, que se llama Bingo en Taza, oye de verdad que, gracias de verdad por esto que estamos haciendo, o sea, esta unión que estamos haciendo es increíble y me gusta mucho lo que estamos haciendo, con la música y moviendo el arte juntos, y más que Pichaco es el que está llevando ahí el machete en la mano, la batuta, A ver, primero que nada gracias por venirme a los enlaces, oh my god, déjame decirte, déjame decirte, más linda y más cozy, cozy quiere decir, cozy, íntima, acogedora, más acogedora no puede estar, así que gracias por la invitación, y ahora lo que está allá atrás, Salman que tienen allá atrás, y muy contento que estoy con todos ustedes y lo que estamos haciendo, gracias, gracias a ti, ya digo, realmente, el cuadro cada vez que yo entro por esa fuente, que lo veo así, lo primero que se ve cuando entras de casa, es un orgullo, de verdad, de corazón, creo que esta plática íntima, como decían, es algo para nosotros súper guau, porque están saliendo cosas muy interesantes, y nosotros lo que queremos es salir adelante, yo creo que sí, y yo creo que en verano, la canción esa, el maestro, consultor, director, yo no la he oído todavía, yo no sé, no sé ni cómo suena, pero estoy seguro, psicólogo, estoy seguro, psicólogo también, estoy seguro que la canción es mujer, sí, te va a gustar el tema, en colaboración con, con Neyver Apple, que es el director del video, pero esta me encanta, esta muy bien, y la produce música muy bien, y es una faceta de cantante, que, yo me enamoré de ella, porque, mientras estábamos haciendo los videos, él nos ha producido muchísimos videos, claro, y mientras estábamos produciendo los videos, él se pone a cantarme a mí, a jugar conmigo, sí, como para decir, mira, yo pago, mira eso, yo tengo todo eso, todo eso, behind the scene, todo grabar con Neyver, cantando a mí, mientras estábamos filmando los videos, como tipo, él tiene mucho sabor cubano, porque tiene mucha influencia, yo le dije, yo quiero esa ola, que no es una parte, todavía no lo tengo, pero yo quiero eso, y entonces, hice el tema que viene para el verano, que vamos a sacar junto contigo, con tu proyecto, y te dije, yo quiero eso que yo oía cuando estábamos haciendo los videos, es lo que quiero aquí ahora, y él, encantadísimo, y entonces, él tiene un nombre artístico que se llama Red Wine, Red Wine, that's right, Red Wine, Red, Red Wine, la canción Red, Red Wine, sí, es una canción, Red, Red Wine, su nombre es Red Wine, y lo vas a oír dentro de la canción, en una pauta que va a hacer, tiene muchas pinceladas en la canción, yo creo que esa canción está muy fusionada, porque también está dedicada, hablamos ahí, decimos Colombia, decimos México, decimos... mencionamos todos los países que son de nosotros, culturales y latinos, la idea es integrar todo lo que es Miami, Melting Poth, que es Miami, aquí tenemos Colombia, Perú, de todas, y entonces la idea fue hacer una canción, para el verano, cuando comience el verano, estoy loco por hoy ya, donde se integre todo el mundo, y todas las comunidades, y todo el mundo se mención, y las hacemos bien, y cuando me la vas a dejar oír, bueno, te voy a decir que tiene un instrumento que a mí me encanta, que es en la colombiana, entonces... el colombiano, el vallenato, el vallenato, ese color que le da, tú sabes, calovib, ese, calovib, vamos a decirte que es una mezcla, entre algo urbano, como Dariyaki y calovib, ese sonido, tremenda combinación, ese sonido, Dariyaki y calovib, entonces va a ser muy sorpresivo, y yo sé que también con todas las cosas que traes, y toda tu esencia que va a estar plasmada ahí en este video, va a ser algo muy interesante, muy interesante para todos nosotros, para ir en conjunto a un escalón más, para que nos conozcan, creo que tiene un valor extraordinario. Y no solamente la canción, como tal, sino el video que estamos cocinando, que es que cocinamos aparte de la comida, cocinamos también. Y la comida está fantástica. Gracias. Pero ya todo te quedó de lo más rico, y la compañía, súper. Para las personas que nos pueden estar viendo, es una sorpresa, ya lo hemos anunciado, pero va a ser una sorpresa, porque el video va a contar con muchas cosas, que tu sabes más nos estás ayudando, vas a participar en el video, y va a ser algo. Y va a ser algo. En ese Al Capone, es el que volase. Es el que volase. Es una colaboración que estamos haciendo, y así es como debe ser. En un grupo, y cuando se quiera hacer algo bonito y algo lindo, tiene que haber una colaboración. Y nos vamos a verlo de esa manera. Vamos a verlo de esa manera. Entonces, caballeros, síganos, sigan toda esta secuencia de ideas que estamos plasmando ahorita aquí, porque vienen cosas interesantes. Síganos. Exacto. Este reality show que estamos haciendo es verdadero, porque va a suceder. Entonces, ustedes no se lo han conseguido. Porque está sucediendo. Porque está sucediendo. Está, está, se está montando en la guagua, como decimos los cuatro. Claro que sí. Está montando la guagua, esa guagua va a coger por ahí para allá, y vamos a recoger a todas las personas. ¡Dale! ¡Dale! ¡Salud! ¡Vamos a ver! Salud. Salud por Montero. Por Pichaco Music. Y por Sauman. Y por Sauman. Y por Sauman. Por el éxito. Y por que todo salga bien. Y ustedes puedan escucharnos. Vayan a Montero Music en YouTube. La canción del verano. La canción del verano. Y a SaumanDiores.com Para que vean la colección. Eso. A la canción del verano. Al sãonistro. El verano. Y el verano. Gracias.